¡Hola! Vamos a continuar con Persona 4 Golden y acabamos de volver del viaje de verano, o de verano no, en realidad no, del viaje escolar a Tatsumi por Island y se me olvidó decir que tenéis permiso ahora, o sea, para ver en el anime, el capítulo 15, pero sólo el capítulo 15, si era el número ese, el del viaje escolar, que en el anime lo hacen de forma distinta y también mola. Y el anime tiene sus propias animes polleces, así que siempre es bueno. Pero mientras tanto, hemos vuelto en domingo. ¿He comprado en Tanaka? Sí, siempre compro en Tanaka, si no compro mañana, no pasa nada. Y hemos estado un par de días fuera, pero dentro de la misma semana, los refrescos están comprados y todo eso. Dejarme mirar que no me venda melones. Señora, muéstrame sus melones, efectivamente. No tienes, una lástima, son poco comunes. Pero bueno. Y ya digo, el anime, y voy a dejarlo ya, hacen cosas distintas y ponen canciones distintas también, así que también mola para oírlo. Mientras tanto, ya fuimos a ver la película con Yukiko, vamos a ver si hay gente por ahí y qué tiempo hace y cazar bichos. ¿Está nublado? Sí, está con la moto. Yukiko quiere subir, Marie. No me fijé, pero yo creo que Marie me quería subir. ¿Qué cojones? Estoy yendo a publicidad que puede que sea de Twitch, lo cual debería estar cerrada. Lo cual siempre mola. No sé qué ha sido eso, pero ha sido inquietante. ¿Va a volver a sonar? ¿De dónde ha sonado? ¿Qué ha ocurrido? Ha tenido que ser Twitch, pero se supone que el vídeo no está cargando, que es lo más curioso. ¿Se sigue oyendo? No, eh. Bueno, pues nada. Espero. Primera vez para todo. Ahora estoy paranoico. No se ven cosas raras, ¿no? Vale. Pues nada. El caso es que Marie sientes que tu relación con Marie va a aumentar, pero estoy 80-90% seguro de que ya me dijo eso la última vez y no subió. Así que creo que tal vez deberíamos esperarnos un poco para Marie. ¿Libros nuevos? No hay libros nuevos. Tenemos un montón de libros por leerlos. Yukiko debería subir, Rise debería subir, salvo que digan lo contrario, pero actuemos como si quisieran subir, porque me parece que quieren subir. Los chiquillos random están haciendo cosas random y todavía no tengo expresión suficiente para hacerte tutor. Así que vamos a cazar bichos. Vale, vamos a ver. Marie de momento no. Hasta nueva orden. Y... ¡Eh! Antes estaba hablando las dos chiquillas, pero sin embargo, ahora está el chiquillo otra vez. Puede o puede que no, la chiquilla esta haya asesinado a la otra chiquilla. Chiquilla precoz. Fui a la playa el otro día. Había... muchas algas en la arena. ¡Oh! Pero quiero que nuestra boda sea en una... bonita playa. ¿En Hawái? No creo que... ¿No crees que las playas de ahí son mucho más... bonitas sin tantas algas? ¡Ah! ¡Por supuesto! Bien. Buen trabajo, chiquillo. Mientras tanto, y gracias a que leí un libro, ¿se supone...? Bueno, que hay... ¿Se supone que es que hay otro bicho más para el río que no aparece hasta que el viejo no te dice de las cosas de... ¡Pescame un puñetero! Eh... ¿Pez como se llamen? Y necesito ninguna de las cosas que me han dado. No recuerdo cómo se llamaban, pero eran... creo que eran Inaba Stag Beetle o algo así. Espero que sea esa. Y me parece que sólo tenía una. Y me parece que se la di de comer al pez por la noche. A Kijiko, en la tienda esta. Lo cual... nos da un problema. Creo que no puedo pescar al... al pez. Al guardián. Sin embargo, no recordaba ese bicho de cuando lo pesqué yo la otra vez. Pero también puede ser que... Supuestamente el bicho no te aparece hasta que no... Tengo que ver qué hacen los críos random. Se supone que el bicho no te aparece hasta que no. O sea, tanta tontería para pescar al pez que pensaba poder pescar hace un mes. Entonces, me parece que el bicho, ya digo, se lo di de comer a la tía del pub, este, al pez. Y... Y recordaba que el bicho este era un bicho de los que aparecían normalmente ahora, en la segunda parte del juego, con los bichos nuevos que me salen para el mar. Y entonces... Porque se ve que... Cumplí... Hablé con el viejo justo cuando cambiaron los bichos, y fue casualidad y pensaba que ya está. Pero no, no tengo ningún bicho de los guays, entonces. Es básicamente lo que quiero decir. ¡Ey! Hablemos un poco más, quiero oírte hablar. La chiquilla random. Ah, pero ya te he hablado sobre mis... Eh... Mis recaos. ¿Qué hay de tu familia? Eh, esas cosas no son interesantes. Eso no es cierto, quiero oírlo. Así que háblame de tu familia. Ok. ¡Ah! ¿No estás haciendo cosas random, chiquillas random? Mayita sea. Ya no es lo mismo el pueblo. Vale, el caso es que podemos quedar... Y voy a ir al resto de sitios. Es domingo, así que no puedo cuidar chiquillos. Rise. Yukiko. Kanji. Por ahora. Y a ver quién más hay. ¿Yosuke? Cómete las verduras. Oh, espera. Ya recuerdo esta frase. Los vegetales de otoño, técnicamente ya estamos en otoño. Está un poco nublado, puede ser. Son buenos y... Y están maduros. Y estarán maduros pronto. Tal vez debería leer las frases enteras antes de hablar. Todavía son caros en yunes, sin embargo... Eso me recuerda. La hija de Satonaka-san, el padre de Satonaka, Chie, quien coño sea, tenía un carro lleno de carne otra vez. Esa chica claramente no se está comiendo sus verduras, efectivamente. Y hablando de Chie. Estaba. Ah, y la abuela. No sé si está la abuela. Voy a mirar si está la abuela. Pero antes quiero ilustrar una cosa. Chie está con la moto. Lo cual quiere decir que querrá ir al mar. Aunque me parece que si ya se ha pasado el verano quieren ir a otro sitio. Pero... Puede aprender algún poder nuevo tal vez. No me acuerdo qué poderes aprendía. Así que... Si sí, sí. Y si no, no. Yo lo dejo como opción. Y tengo que volver a la mazmorra de Misuo para hacer misiones por ahí. Vale. La vieja está. Así que la abuela se ha unido a las posibilidades de cita. Efectivamente. Junto con Yukiko y Rise. Básicamente lo mismo es. Y... Yosuke. Y Kanji. Abuela. Yukiko. Rise. Kanji. Yosuke. Y espero que no hubiera nadie más. Pues si no me lo he saltado. Y ya no pienso ir. Pero todos quieren subir de nivel. Y si no quieren subir de nivel... Hagamos como que sí que quieren subir de nivel. Debería tener arcana de todos. O sea que venga, liarla. Abuela. ¿Qué vemos con la abuela? Kanji. Kanji. La gente está dormida. Hola. Hola, hola. ¿Hemos empezado? No. Acaricio al gato. Puede ser. Pues vamos con Kanji. Nunca quedaremos con la abuela. Que tanto querías quedar con la abuela. Pero honestamente... Hay que repetirlo. O sea... Prioridad número uno. La gente del equipo. Yo me atrevería a decir... Porque aprenden a debilidades, poderes y tonterías. O sea que les mejoran las personas a nivel 10. Así que copón. Hey, senpai. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, sí. ¿Cómo le va? A esa chica quiero decir... Mari... Mari. Como fuera. No estoy preocupado por ella ni nada. Simplemente... Parece como alguien que no puedes dejar sola. Y tú que lo digas. Pero es que quiere subir de nivel. Pero luego es mentira. Así que te lo puedes tú creer. No acepto traidores en el equipo. Así que fuera. Mari. No existe. Para mí está muerta. Hey. No te hagas una idea equivocada. No estoy interesado en una... Mocosa como ella. ¿Vale? ¿Qué edad tiene? No lo hemos... Tampoco llegado a... Establecer nunca. Bueno, dile que... Dije hola. También le diré lo de mocosa. Y engreída. Y que... Debería venir la próxima vez que nos juntemos. Hey Anishenpai. ¿Tienes algo de tiempo? Kanji parece que tiene tiempo libre. Ya que tienes aún monete. Tu relación va a mejorar. Pasemos tiempo con Kanji. Genial. Kanji parece feliz. Lo último que hicimos fue su madre... Ah no. El chiquillo. Primero vimos a la madre que llevó al chiquillo al hospital. Luego el chiquillo perdió un peluche. De un conejete. Supongo que era de un conejete. Puede que no lo fuera. Pero estamos en la colina. Y parece que Kanji ha llamado al chico aquí. Aquí están las cosas que te prometí. No... Nada de quejarse, ¿vale? Kanji le ha dado... Al chico una cosa que parece ser un... Conejico de peluche. Está... Está... Completado o viene... Con ropas, un lazo, un sombrero y un paraguas. Le falta un monóculo. Es... Muy elaborado. ¡Wow! Esto es increíble. ¿Dónde lo has comprado? ¿A quién le importa? Pero yo quiero uno también. Ah, bueno. Tengo uno para ti. Porque, ¿por qué no? Kanji le ha dado al chiquillo otro conejete. Tiene ropas, zapatos, una gorra y una pelota de fútbol. Es... Muy elaborado. ¿Para mí? ¡Gracias! ¿Pero dónde lo has comprado? Ehm... Simplemente dile la verdad. O este viejo de aquí lo ha hecho. Énfasis en la palabra viejo, por cierto. Porque hemos asumido que tiene 15 años porque va a un curso menos. De hecho, no, tiene que tener 15 años porque no se puede sacar la licencia de moto. Pero da igual. Podemos pretender como que ha repetido 5 veces. Y tiene 20. O más. Y todo el mundo sabe que a los 20 años es viejo ya automático. ¡Este viejo de aquí lo ha hecho! ¡Eh! ¿Por qué se lo estás diciendo? ¿Tú has hecho esto? ¿Tienes algún problema con eso? Si crees que es... Aterrador entonces... O más bien inquietante, pero bueno. Entonces dáselo... ¡Guau! ¡Eres tan guay! Ey, ¿puedes hacer alguna otra cosa? A mamá le encantan... Este tipo de cosas. Eh... Por supuesto. ¡Lo has prometido! Voy a darle esto a Sana-chan. Gracias, señor. No soy tan viejo, maldita sea. Dijo que soy guay. Es... Bastante increíble. O no te... Esto básicamente no te subas a la parra. No te creas tampoco tanta cosa. Es increíble, maravilloso. Sí, pero no es como si... Tejer sea bueno para afuera, no es bueno para nada. Kanji parece avergonzado. Pero ¿sabes? No es una mala sensación. Gracias, eh. Ah, no es nada. Kanji con su sonrisa avergonzada... Parece más maduro de lo usual. Parece más mayor. Siente que tu relación con Kanji ha crecido todavía más. ¿Y qué nivel tenemos ya? Porque honestamente no me acuerdo. Cinco. Menos de lo que pensaba. Pensaba que teníamos más nivel. Necesitamos más nivel. Hay que farmear enlaces sociales de verdad. Y la arcana del emperador es buena. Y ahora Kanji puede recuperar estados alterados. Este es un gran sitio, eh. El viento es distinto aquí. Nunca me di cuenta antes. Hablaste con Kanji un rato y lo fuisteis. Para casa. Maravilloso. Pero lo hemos llamado viejo así. Porque sí. Hey, bienvenido de vuelta. Oh, mierda. He ido a la compra hoy. El frigorífico está lleno de comida. Que podremos estropear. Otra vez. Ah, ah, ah. Esperad. Dejadme guardar en otra partida. No se vaya a liar. Vale. Verduras. ¿Cómo van? Dos días. Mañana sería una buena idea mirar las verduras. Dojima va a aumentar la relación. Le estaba dando al botón contrario. Exijo un recuento de votos. No pasa nada. Acabo de guardar. Pero me encanta. ¿Podemos mirar la nevera y hacer cosas raras que probablemente no sepamos lo que son? Quedar con Dojima y supongo que las típicas leer o estudiar. Y si está Kanji fuera, lo cual las posibilidades son pocas. Quedar con él. Oh, oh. Ah, no activarlo online. Tampoco se pierde nada. Dojima. Leer. Trabajar. Y cosas. Y hacer comida. Para mañana. Y probablemente lo único que le beneficie sea a Kanji. O puede que a la de la frente. A lo mejor la de la frente, como quedamos hace poco con ella, podría subir. Si quedamos con ella, le cocinamos algo. Que puede o puede que no esté horrible. ¿Puede ser el miedo de tus pensamientos? Ya no puedo. He conseguido por fin evitar las voces de mi cabeza. No activándolo online sin querer. Al volver a cargar la partida. Así que ya está. Me he librado de las voces de la cabeza. Ya no importa. Si las raciones son las que os he dicho, ¿para qué queréis ver más mierda así flotando? No pensamos nada bueno. Dojima. Dojima. O sea que al final he vuelto a cargar la partida. Pana. ¿Qué te parece? ¿Estás tan aburrido? Bueno, siéntate. Dojima suspira, pero parece un poquito feliz. ¿Con qué nivel teníamos? Porque nos vamos mal ya contigo. Íbamos mal, pero creo que hemos recuperado el tiempo perdido. Ahora que pasas tiempo en casa, sorprendentemente, has hablado con Dojima de varias cosas. Esto parece genérico. Pero no lo es porque de repente Nanako. Me voy a dormir. Oh, ¿ya es tan tarde? Buenas noches. ¿Qué? ¿Dijiste que me ibas a leer un libro antes de ir a la cama? Oh, oh, es cierto. Puedes conectar online desde las opciones, pero son muchos botones. Me canso. Lo entiendo, lo entiendo. Solamente unas cuantas páginas. Bien. Nada malo puede pasar con esa introducción. Espera. ¿Dojima le habla? ¿Ichiharasan? Eh, sí, sí. Entonces eso significa... Bueno, si te parece bien, puedo estar allí en unos pocos... Eh, lo entiendo. Adiós. Papá, ¿te vas a ir? Es mi trabajo. Pero dijiste que me ibas a leer un libro. Eh, puedo hacer eso en cualquier momento. ¿Cuándo es cualquier momento? Oh, esto es más importante, ¿verdad? ¿Cuándo es en cualquier momento? Oh, esto es más importante, ¿verdad? Que esto tenía que ver con lo de la madre muerta, que eso ya lo vimos, ¿no? ¿Ya salió? ¿No? Espero que saliera. Lo de que tenía que encontrar... Sí, eso lo vimos, sin duda. Esto es más importante, ¿eh? Lo hemos dicho con Rin Tin Tin, espero que lo hayamos dicho con Rin Tin Tin. Por supuesto que no. Dojima suspiró en silencio. ¿Estáis peleando? ¿Puedes ir, papá? No, no es eso. Lo siento, Nanako. ¿Qué libro querías? ¿O qué libro quieres? ¿Qué libro querías? Joder. ¿Está bien? Lo prometí. Venga, vamos, Nanako. Bien. Nanako fue a su habitación con Dojima. ¿Qué? Tío, me ha hecho leerle el libro entero. Vamos a hablar. Empecemos por... No me levantes la voz en mi propia casa, maldito engreído desgraciado. Que aún le devuelvo el hijo a la hermana de Dojima, o sea, tu madre, en pedacitos. Esa llamada era de Ichihara-san, mi antiguo senpai. Senpai también puede ser en el trabajo, así que no tiene por qué ser de instituto, pero bueno. Le tenía haciendo test... Para la investigación del atropello de Chisato. ¿Es sobre qué? Me llamaba para decirme que el resultado de los test había llegado. Juzgando por su tono no encontraron... Nada que la policía ya no hubiera descubierto. Descubierto. Sé que ir para allá no hubiera cambiado el resultado de los test, pero... Dojima parece... Severamente descorazonado. O sea, mucho. Era un sedán blanco. Lo más probablemente grande y americano. Eso es racista. Como esperábamos, ningún coche de esos está registrado en Inaba. Ningún... Ningún registro de que haya sido reparado o descuazado tampoco. En el peor de los casos, el coche ya estará fuera del país. A estas alturas. ¿Hace cuánto fue el atropello? Me... Me da miedo. Que no pueda atrapar al asesino. Lo mató a un americano o el coche simplemente es de importación, que es una posibilidad, pero bueno. O simplemente que el coche sea americano quiere decir que sea un modelo americano. Bueno, aquí tenemos modelos de coches japoneses y alemanes. O sea que... Que nunca tendré un... Como una salida, digamos, para esta sensación. Que tendré que simplemente tragármela. Sabes que tu mujer no va a resucitar, ¿no? Cuando trapeisa, como se llame. Cada vez que miro a Nanako, cada vez me doy cuenta lo mucho que se parece a su madre. Me siento como si... Mi cara... Como si me estuvieran arrastrando de vuelta a la realidad, básicamente. Y me da miedo. No. Nunca pensé que hablaría contigo sobre esto. Pero tengo nivel... De social link, así que no tenía más remedio. Dojima ha confiado en ti. Sientes que... O bueno, te ha contado su historia. Sientes que entiendes a Dojima un poco más. Nivel 7. Decente, decente. No está del todo mal. Enlace social de Ryotaro, Dojima llega a nivel 7. Ahora personas mejores y eso. Sé que no puedo estar así para siempre. Pero... Mientras estés aquí, necesito enfrentarme a mí mismo. Qué curioso. Que hayas dicho la frase precisamente así. Te sientas con Dojima por un tiempo en silencio. Antes de irte a tu habitación. No hay clases. Directamente pasamos a enlaces sociales. Eso es bueno. Yukiko quiere quedar. Ah, anime-kun. Estás libre hoy. Si lo estás, me gustaría salir contigo. Te veo luego. Estás asumiendo mucho, tal vez a lo mejor. Tal vez deberías quedar con Yukiko. ¿Alguien más? No, nadie más. Interesante. Debo comprobar que no tenga ninguna misión, pero creo que están todas entregas. No, sí que hay clase. Me han engañado. Espero que disfrutaréis del viaje de estudios. Por supuesto. Muchas anime polleces. ¿No os sentís un poco más maduros después de haber visitado una área urbana como esa? ¿Te refieres al hotel donde dormimos? Se refiere al hotel donde dormimos. Oh, por cierto. Ese mono oso de peluche que Anime-kun tenía en el viaje era realmente adorable. Si quieres te lo presto. Me siento tan tentada con los animales, con diseños únicos. Hablando de osos. Sus amigos, los pandas, también son monos y también son osos. ¿Sabéis cómo se solían llamar en japonés los pandas? Se solían llamar osos blancos y negros. Tampoco mucha imaginación ahí. Y osos de colores divididos. Una descripción perfecta de su aspecto. Los colores mezclados tan exóticos y aún así tan... Delicioso o más bien tan... Exquisito. Tenéis que hacer algunas cosas exóticas para convertiros en adultos de todas formas. Has escuchado la lección intensamente. Te has vuelto un poco más tonto después de esto. Aunque el juego diga que mi conocimiento ha aumentado. Esperaba alguna pregunta tipo test. Afortunadamente no porque sobre los osos panda no tengo ni la más mínima idea. Las claves han terminado por hoy. ¿Se habrán resuelto por fin los incidentes? ¿Dónde está Teddy? Por algún motivo que no esté ahora lo extraño. Y es... extraño. Oye... A lo mejor hoy no ha venido. Estará desayunando. Ah no, Teddy. ¿Qué ha... Ah. Fantástico. La historia se complica. Hola, Teddy. No importa dónde mire. Veo chicas, chicas y más chicas. La escuela es el cielo. Hay una cierta frescura que no encuentras en Yunés. Todos los días son geniales, sin duda. Por cierto... Entre los uniformes... Los Sailor Uniform, los uniformes... Técnicamente la traducción sería de marinero. Y blazers, que son como las chaquetas. ¿Cuál es la que te gusta más? Básicamente, entre los uniformes del Instituto Este... O los uniformes del 3. No sé exactamente cómo se llamaría en español el tipo de uniformes. Pero es básicamente entre los uniformes de este juego serían los Sailor Uniforms... Y los blazers serían los del 3, me parece. Que son así más... Como en negro, yo que sé. Y con... Un poco más elaborados. Los Sailor Uniforms son los que tienen como la... Esta así... Como se llame. Yo que sé. Los uniformes... Como del 4, los del 3... Oh, me gustan más los uniformes de los chicos. Que se me olvida decirlo. Me gustan más los uniformes de los chicos. Me gustan más los blazers que hacen plan el otro persona. Una chica vestida en ropas adultas, andando con la expresión... Con la más guay de las expresiones. Tienes tu propio gusto después de todo, Sensei. Estoy ahí conmovido. Tío, los uniformes son increíbles. Estos serían como los uniformes estos Sailor. Lo que sea. Los que tienen como el lacito ese ahí debajo. Lo que quieras ser. O eso es lo que creo. A lo mejor lo tengo entendido mal todo este tiempo. Y qué manzá. Hola, Hanako. Oh, ese chico está ahí otra vez. Realmente tiene que querer verme. Un chico más joven, eh. Definitivamente está... Fuera de mi limga, sin embargo. Aún así lo está intentando tanto que... Casi siento lástima por él. Buen trabajo, Hanako. Frente. ¿Subías de nivel? Oh, anime. Teníamos práctica hoy, ¿verdad? ¿Vas a ir? Tu relación no está lista para avanzar. Porque subió el último día. ¿Veis? Le podríamos haber invitado a comer. Pero bueno, ha subido Dojima. Así que no está mal. Ya se encontró una pieza inusual de papel. Papel maldito. Yosuke sin duda sí que querrá subir de nivel. Y... Tal vez vamos a ver si está Yukiko. Oh, Yukiko tiene que estar. Rise, Kanji, etcétera. Rise no está. Kanji tal vez. Voy a mirar la taquilla. No. Refrescos. Mierda, el lunes. Kanji no está. Vamos a por los refrescos. Y ya que estoy me paso por Yunes. De camino. Y bichos. Ah, Rise está con la moto porque quiere aprender cheto poderes. Ok. Libros no recuerdo cuando vienen los siguientes, pero ya vendrán. Tampoco hay prisa. No se van a mover de ahí. Si tenemos libros para leer de sobra. Primero, bichos. Pasar por Yunes. A lo mejor me paso por el río. A lo mejor está la abuela, random. Un lunes. Y de hecho, ya que es lunes, podemos ir a la guardería. Podemos cuidar de los chiquillos de la guardería. Y por chiquillos de la guardería podemos ver que hace la madrastra maligna. O sea que todo. Podemos hacer todo. Los chiquillos siguen a lo suyo. Bien por ellos. Capitán Sonrisas también está. Hay mucha gente. ¿Por qué no hay nada que hacer en el pueblo? Hay bichos. In the tree. Le da un poco pronto intentando anticiparme, pero no ha salido del todo mal. No me han dado el bicho que necesito, madita sea. Es Inaba Jewel algo, como se llame. Es un bicho que también es de Inaba. Capitán Sonrisas, déjame comprar refrescos y ya la vemos. A ver. Mientras tanto, ahí tengo que pasarme por otros dos sitios para ver quién falta. Pero bueno, enseguida. Vamos a utilizar el buzón. No hay prisa. Los tickets tampoco se van a acumular. Luego los pediré. Yunés. Río. Y ya terminamos de decidir, maldita sea. Yunés. No hay nadie. No está Yosuke ni nada. Aunque Yosuke estaría en clase, pero a lo mejor está Dachi. Aunque no sé si es que ahora está por las noches. No entiendo cuándo está y cuándo no está. Samegawa. Tu no misión. Abuela, y tengo que darle de comer al estúpido gato. No está la abuela. Dejarme darle de comer al gato un momentito. Gato. Más truchas. Las tengo gratis. Le puedes probar a las de comer la próxima vez. Vale, ahora sí. ¿Con quién quedamos? Yukiko. Yosuke. Frente. Aunque no va a subir de nivel. Los deportistas ni siquiera me he fijado si están o no. Qué vergüenza. ¿Estabais? No estáis. Está Teddy. Y con eso nos vale. Yukiko. Yosuke. Frente. No va a subir de nivel, pero se puede quedar con ella. No veo por qué no. La misión de la niña. No sé de qué estáis hablando. Todos locos. Creo que no la puedo hacer. Hay que ir a la mazmorra. ¿Está empatado? Está empatado. Yukiko ha venido a darme el coñazo. Pues Yukiko. Además, lo acaban de decir. Pues ya está. Ya que tienes a Parvati, la relación sube y tal. Ok. Yukiko parece feliz. En el templo Tatsuime. Yukiko te ha traído aquí diciendo que quería pagar sus respetos. No puedes hacer nada para que el zorro a lo mejor me dé el nivel 10 gratis. Que no me lo piensa dar el desgraciado porque no sé pescar. Vengo aquí de vez en cuando es tranquilo. Lo visito también con las camareras. Camareras. O... Sí. Como... Por ejemplo, antes de que venga un... Invitado importante. Tenemos nuestras... Visitas... Hatsumo de lo que quieran ser anuales. Aquí. El... El... El amuleto... Del examen. No sé si tiene alguna traducción. ¿De los exámenes? También estaba aquí. No sé de qué estás hablando. Estás hablando en un idioma extraño. Una vez que me vaya de este pueblo no seré capaz de volver aquí otra vez. ¿Verdad? ¿No vas a volver nunca? ¿O te vas a ir de verdad? ¿Es que no vas a volver? ¿O realmente te vas a ir? ¿Ni a visitar ni nada? O sea, ¿en serio? ¿No vas a volver? Quiero decir, no podría enfrentarme a mis padres otra vez. Yukigo parece triste. Oh, Yuki-chan. Kasai-san, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, estoy tomándome un pequeño descanso después de pedir en el... En el de la tienda de licores. Así que ahora lo sabes. Oh, no lo diré. Ja, ja, eso lo estaba bromeando. ¿Se ha cerrado el programa solo? ¿Se ha cerrado el live stream? ¿Se ha cortado el vídeo? ¿Puede que haya habido más errores que la hostia? ¿Puede que el archivo esté corrupto? ¿Guay? Pero si no, o si consigo recuperar el vídeo de alguna forma, no ha pasado absolutamente nada. Es todo mentira. Y como no sé dónde se habrá quedado en el vídeo... Porque... Misterios de la ciencia. He estado tomando un pequeño descanso para ir a la tienda de licores. Así que ahora lo sabes. Oh, no diré nada. Nada, solamente estaba bromeando. Oh, es este. El rumoreado novio. Pero... Ya veo. Ese... El duro trabajo... En la cocina... A todos sus frutos, ¿eh? Ah, no es nada de eso. Oh, tu cara está... Roja. Bueno, os dejaré a los dos solos. Ni puñetera ninguna emoción. Ah, sí, lo siento por eso. Era una de nuestras... Eh... Sería como camarera, pero... Sí, es que... Otra cosa. Aunque en realidad es más un... Como... Un servicio completo lo de las camareras allí, pero bueno. Lo de en la posada, pero bueno. Eh... Todos se han hecho una idea equivocada, lo siento. Estoy realmente... Lo siento mucho. Está bien. O no se equivocan. Qué nivel tenemos con Yukiko siquiera. Todos se han hecho una idea equivocada. Está bien. O no se equivocan. Así que elegir la mejor de las opciones. Es verdad, estábamos a nivel 6. Que supongo que este será para el 7. Aproximadamente. Y ya en la última frase, en la última vez que quedamos con ella, como sientes como amor en el aire y eso. Marisoplas en tu estómago. O por lo menos en el suyo. O por lo menos después de comerte algo que te haya cocinado. El 2 ha ganado. No se equivocan. Para, ese tipo de bromas no es muy divertida. Yukiko parece que está sudando de forma... Antinatural. Pero han salido 3 notas musicales. O sea que era la opción correcta-incorrecta. Kasai-san me está enseñando cómo cocinar. Junto con otras camareras y chefs. Dije que aprendería por mí misma, pero sigo fastidiándola. Me he quemado un par de veces. Maravilloso. Por favor, déjanos enseñarte, decían. Usualmente es al contrario, ¿sabes? Utilizan sus... Horas de descanso para mis lecciones. Son tan buenos conmigo. O tal vez quieren que no quemes... El sitio donde trabajan es otra posibilidad. Pero bueno. Cuando estaba... Cuando una vez... Tuve medio éxito. Todo el mundo se juntó alrededor y... La probó. Diciendo lo bueno que estaba. No sabía lo que decir. Estaba tan feliz. Pensaba que habíamos terminado con la cosa de cocina, pero se ve que no. Además, tengo mis amigos en la escuela. Toda la... Considerando todo eso, soy... Tengo bastante suerte. Quiero hacerlo lo mejor que pueda. Por el bien de todos. Para que no muera nadie intoxicado. ¿De qué va tu enlace social? Parece que sientes la pasión en la mirada de Yukiko. Sientes que entiendes a Yukiko un poco más. No quiere envenenarte, por lo menos de forma intencional. Lo cual es un alivio. Nivel 7, vale. Pensaba que decirlo de no es tan equivocado, si hubiera sido una mala opción, pero... Pero la buena... No me lo hubiera imaginado. De todas formas, no beséis a cualquier persona que os encontréis al azar por la calle. No suele funcionar. El enlace social de Yukiko ha subido a nivel 7 y eso es bueno. Y ahora Yukiko puede sobrevivir a un ataque mortal en la batalla, lo cual es bueno. Que ya funciona una vez, ya quiero decir. No significa que vayáis a besar a toda la gente que encontréis de forma aleatoria. Pero estoy intentando irme, traicionando a aquellos que han sido tan buenos conmigo. No puedo hacer nada, supongo. ¡Has quedado con Yukiko y la acompañaste medio camino a su casa!